Música Sé de un mundo del color de las pasiones Donde dulce es el dolor Porque nada es imposible si en el rojo de tu sangre hay amor Sé de un mundo del color de la esperanza Donde el cielo ves al mar Porque nada es imposible en el verde de tus alas a volar Quiero saber que hay un voz Ven y abre tu corazón Que juntos vamos a soñar Es el momento de creer Si la confianza vive en vos Para todos brilla un sol Que ilumina las ganas de vivir Estas ganas de vivir Juntos vamos a pelear Con las cosas que queremos de verdad Música Es en el alma donde nacen las respuestas Cierra los ojos y verás Es tu ideal, es tu pasión lo que te mueve a ser mejor Aún mejor Los desafíos no se enfrentan desde afuera Ni desde la oscuridad La vida es nada si no hay sueños Si una luz en el final Quiero saber que hay un voz Ven y abre tu corazón Que juntos vamos a soñar Sigue a soñar Es el momento de creer Si la confianza vive en vos Para todos brilla un sol Que ilumina las ganas de vivir Estas ganas de vivir Juntos vamos a pelear Por las cosas que queremos de verdad Lá, 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 Quiero saber que hay en vos Ven y abrí tu corazón Que juntos vamos a soñar Si a soñar Es el momento de creer Que es imposible que hay en vos Si la confianza vive en vos